Hola Tomatitos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Este video lo quiero hacer muy rápido y muy ameno porque tengo muchas cosas de las cuales quiero hablarles y entre ellas está acerca del título de este video. Y sí, es algo que sucedió en julio del 2017 en la San Diego Comic Con. Ahí se leyó el guión de un capítulo que se va a llamar Troublemaker, que no sabemos qué número de capítulo vaya a hacer, pero sabemos que va a suceder porque lo leyeron en la San Diego Comic Con, que es una expo, una convención de muchas cosas donde van muchos actores de Marvel, muchos actores de DC, de series, etc. Entonces es algo confirmado porque lo leyeron y porque, bueno, el guión ahí estuvo, pero no sabemos en qué capítulo exactamente va a ser. Sin embargo, antes de pasar a platicarles lo del guión para no leerlo todo y que no se vuelva aburrido, voy a platicarles noticias que salieron el día de ayer y que tienen que ver mucho con lo que va a suceder a futuro en la segunda temporada y muchas más noticias que son muy, muy esperanzadoras para que este mes haya un nuevo capítulo. Vamos a empezar justamente con eso. Y es que en la teleguía de Movistar Plus, en España, salió que el día sábado 10 de marzo va a salir en España el capítulo número 9 de la segunda temporada, es decir, el de la escena del balcón, pero en español. Ahora sí, viva. Sin embargo, esto no quiere decir que vayan a salir ya más capítulos. Ese sí va a salir porque la guía ahí lo dice. Ojalá esto sea el inicio de que comiencen a transmitir ya los nuevos capítulos y al menos en español de España podamos ver los demás capítulos que ya están doblados que sabemos por Jesús Barreda que ya tiene tiempo que los dobló. Y justamente de eso versa la segunda noticia. Y es que el día de ayer, el actor de doblaje Jesús Barreda, que como ustedes ya lo saben, quien hace la voz de Adrien y de Cat Noir, publicó en su cuenta de Twitter algo muy emocionante y muy hypeante. ¿Qué es esto? Que ya había doblado 3 capítulos más. Pero no solo 3 capítulos más, también hizo cuentas y nos dijo que ya llevan doblados 15 episodios. Entonces pues ya están 15 episodios doblados, sin embargo 5 no los hemos visto porque el último capítulo que vimos, al menos en francés, fue el número 10, Zapotis y los demás no los hemos visto. Además cabe destacar y cabe recordarles, tomatitos por si ya se les olvidó, el viernes 30 de marzo sale la primera mitad de la segunda temporada en Netflix de Estados Unidos. Y ustedes van a decir, bueno, pues yo no tengo Netflix de Estados Unidos, eso a mí que me interesa. Pues bueno, al menos, y estoy seguro, que vamos a poder ver los dos capítulos restantes porque se van a estrenar 12. Claro, eso si no salen antes en otro lugar. Porque este mes ha empezado con muy buenas noticias. Llevamos apenas 5 días de marzo y empezamos con todo, con buenas noticias acerca de la serie. Y yo personalmente creo que va a salir un capítulo o dos este mes. Así que falta esperar, pero bueno, ya tenemos al menos el capítulo número 9, Glaciator, la escena del balcón en español, para el día, así es, sábado 10 de marzo. Apúntenlo en sus agendas. Obviamente se va a transmitir en España, entonces para Latinoamérica va a ser durante la madrugada. Va a tocar desvelarnos si lo queremos ver. Ay, extrañaba, aunque sea estas desveladas, no les voy a mentir. La verdad, ya las extrañaba de alguna manera. Pero bueno, hasta aquí las noticias acerca de Miraculous Ladybug, más relevantes acerca de los nuevos capítulos, de más capítulos y del futuro de la segunda temporada. Ahora sí, vamos a lo que este video prometió desde el inicio. Adrien descubrirá que Marinette está obsesionada de él y que le gusta, probablemente. Espero que no esté tan ciego. ¿Por qué lo digo? Porque en julio del 2017, durante la San Diego Comic Con de ese año, evidentemente, fueron invitados varios actores de doblaje en inglés de la serie Miraculous Ladybug, y además fue invitado Jeremy Sack, me parece. Thomas Astruc no pudo asistir, recordemos que mandó un mensaje a través de un video o una videoconferencia, la verdad no me acuerdo muy bien, pero el punto es que en esta conferencia dijeron que iban a soltar un gran spoiler de la segunda temporada. En ese entonces todavía no había salido nada de la segunda temporada. No sabíamos ni siquiera acerca de los nuevos personajes. Entonces todo ese entorno era bastante desconocido para nosotros. Me acuerdo que incluso en esa fecha se confirmó que iba a salir según la segunda temporada en Netflix en diciembre. Cosa que nos sucedió por varias cuestiones. En fin, ese no es el tema. El tema es que el gran spoiler que revelaron de la segunda temporada en ese entonces, fue parte de un guión de un capítulo llamado Troublemaker. En donde la asistente de Jagged Stone, que se llama Penny Rowling, va a ser akumatizada en Troublemaker. Y hasta ahí todo sonaba muy interesante, claro. Pero el mayor spoiler, probablemente para todos los fans de la serie, fue que Adrien vio que Marinette tenía fotos de él en su habitación. Es decir, finalmente Adrien se enteró de que Marinette probablemente esté enamorada de él y tenga una obsesión un poco extraña. Digo, no creo que sea normal que una chica tenga tantos posters de chicos en su habitación. Eso yo no lo sé porque yo soy hombre. No sé, ustedes cuéntenme, chicas que están viendo este video. ¿Ustedes tienen posters de chicos que les gustan en su habitación? Eh, jeje, déjenlo en los comentarios. El punto del video no es leer todo el guión, porque si no se va a extender muchísimo, va a durar media hora, 21 minutos, lo que sea. Así que les voy a tratar de resumir y contar el capítulo a mi manera, o al menos la primera mitad del guión que se reveló ese día en la San Diego Comic Con. Al ser un guión que leyeron los mismos actores de doblaje de Estados Unidos, vamos a ponerlo como confirmado. Lo que no está confirmado es cuándo va a salir este capítulo, ni qué número de capítulo va a ser, ni cómo va a ser la animación. Aún no sabemos nada. Lo que sabemos es cómo va a ser el Akuma, el cual ya vieron hace un momento. Bien, el capítulo comienza con Penny Rolling y Draggestone en el hotel del papá de Chloe. Al parecer ellos tratan de llevar a cabo una idea bastante padre y se les ocurre, a final de cuentas y para no hacerles el cuento largo, ir a la casa de Marinette a grabar un programa con Alec. Alec es este señor pelón que seguramente ya lo reconocen porque salió desde el primer capítulo con las chicas del clima. Y el punto es que Draggestone y Penny Rolling van a la casa de Marinette a grabar un programa con Alec, con el papá de Marinette y con Marinette para hacer, pues, pan. Es decir, es como un reality, por así decirlo. No sé cómo explicarlo, pero el punto es que van a la casa de Marinette, están grabando cómo hacen el pan y demás. Y ahí suceden, pues, varios altercados, varios líos. No todo sale bien. Y eso creo que se veía venir. De hecho, hay mucha gente entre ellas, los asistentes, las cámaras, todos ellos afuera. Y ahí está Alia también, la gran amiga de Marinette. Finalmente, y después de varios altercados haciendo el pan junto al papá de Marinette, hay un corte, evidentemente, para ir a comerciales. Cabe destacar que Marinette le había dicho a todos sus amigos del salón, aparentemente, que vieran ese programa. Entonces, Jagged Stone pregunta si puede ir al baño y dicen que sí. Sube al baño para ver en dónde está el baño, ya que, como sabemos, la casa de Marinette es una casa que parece más departamento porque tienes que subir las escaleras y demás, y porque el negocio familiar está hasta abajo. Y cuando Jagged Stone, pues, va subiendo las escaleras para buscar el baño, se encuentra con el cuarto de Marinette. Entonces, pide que vayan a grabarlo porque se ve muy chido y porque aparte tiene un póster de él. Dice que es una gran diseñadora, pero también se percata de las fotografías que tiene Adrien Agrest en su habitación. Oh, sí, este es el gran problema. Y ya se imaginarán cómo va a transcurrir esto o cuál va a ser el desenlace, ¿verdad? Así es, cuando Jagged Stone está de travieso en el cuarto de Marinette viendo las fotos de Adrien Agrest, la cámara regresa al programa en vivo. Es decir, todos, incluido Adrien Agrest, están viendo la televisión y el programa en ese momento cuando la cámara capta todas las fotos que tiene Marinette de Adrien en su habitación. Evidentemente, Marinette se percata de esto y sube corriendo a su habitación. Yo creo que sube muy rápido porque llega bastante rápido y pide que desenfoquen, que vayan a otro lugar, que qué están haciendo ahí. Y el punto es que hay un gran dilema, un gran lío. Y adivinen en quién recae toda esta presión. En la asistente de Jagged Stone. Pues, al final de cuentas, ella es como la manager y quién lo tiene que controlar de alguna manera. Entonces, Marinette le está diciendo a Penny que lo saquen. Jagged también le está diciendo cosas a Penny. Todos le están diciendo cosas a Penny. Esto hace que se desespere. Y entonces Hawk Moth la akumatiza en Troublemaker. Pero, ¿cuál fue la reacción de Adrien al ver que Marinette tenía fotos de él en su habitación y que probablemente está enamorada de él? Seguramente ya lo adivinaron y ya lo pensaron. La reacción que dice Adrien, o mejor dicho, lo que dice es... No plag, solo es una amiga. Sí, como lo están escuchando, eso fue lo único que dice el buen Adrien Agrest. No, solo es una amiga. ¿Qué? Yo no lo entendí. La verdad es que si yo viera que una chica tiene puras fotos de mí en su habitación, evidentemente me daría cuenta de que le gustó. O a lo mejor si se dio cuenta y a él no le gusta, evidentemente, porque está enamorado de Ladybug. Y para que Plagg no se burlara de él o algo así, pues solo dijo eso. Eso también podría ser una teoría. Pero solo dice, solo es una amiga. ¡Qué decepción! Vaya que es un poco extraño. El punto es que aquí acaba el guión, aquí acaba yo creo que la primera mitad de lo que va a ser este capítulo. Y seguramente la otra mitad es de Cat Noir y Ladybug combatiendo contra este Akuma que va a ser Penny Rolling. Ahora, lo interesante de esto y de este capítulo y lo que me ha dejado pensando es que a lo mejor el desenlace de este capítulo es que al final Cat Noir vaya y le pregunte a Marinette algo así como ¡Wow! ¿Te gusta Adrien? ¿Verdad? Aunque eso sea más que obvio, pero sería como para confirmarlo. Y aquí se llevaría a cabo otra escena Marichat. Al final, todo lo que acabo de decir justamente en este último segmento del video es una teoría. El guión sí está confirmado, pero lo de la escena Marichat y demás son ideas mías que pueden surgir a raíz de lo que va a pasar en este capítulo. ¡Ay Dios! ¡Qué intenso con Adrien Agrest! Digo, creo que es bastante ciego y está friendzoneando mucho de alguna manera a Marinette. Lo mismo le dijo a esa chica de cabello azul corto. ¿Se acuerdan? En el capítulo número 5 Repost solo dijo ¡Solo es una amiga! ¡Vaya, vaya! En fin, esto es un guión que sí está confirmado, pero como dije no sabemos cuándo va a salir este capítulo. Falta ver cuándo sale, qué número de capítulo va a hacer y cómo va a acabar esta historia. Lo que yo creo, como dije, es que Adrien se va a acercar como Cat Noir a Marinette y le va a preguntar ¿Oye, te gusta este chico Adrien Agrest? Seguramente Marinette va a sentirse mal porque va a decir ¡Ay pues sí, ya todos lo vieron en televisión! ¿Qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Y a lo mejor aquí se dé una muy bonita situación. Pero bueno, hemos llegado al final de este video. El día de mañana va a haber otro video bastante emocionante en el que vamos a tratar otros temas y uno de ellos va a ser un baile bastante esperado que no es el del capítulo 2 aparentemente. O quién sabe, lo descubriremos mañana. Así que te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal y ninguna noticia y ser el primero en enterarte de todo lo relacionado a la segunda temporada de Miraculous Ladybug. Toca la cara de Adrien Agrest para suscribirte a este canal. Sin más que decir, te deseo lo mejor tomatito. Hasta mañana. Adrien Agrest